Música Eres tan dura como el diamante o el metal Y más difícil que un examen final en la universidad Que ya las ganas me estás quitando De pretenderte pues no sé cuándo Tendrás el tiempo de fijarte un poco más en mí Yo he dejado a mis amigos por buscar tu compañía Y tú te encargas de hacerme pensar que ha sido una tontería La decisión la tienes en tus manos Pero parece que ha sido en vano Porque ya hice lo imposible y no te tengo aquí Es que es más fácil que se apague el sol Que la luna nos mande calor Que se caiga la muralla chira Es más fácil que lograr tu amor Porque es más fácil que se seque el mar Que la tierra pare de girar Y que yo camine sobre el agua Es más fácil que lograr tu amor Porque es más fácil esperar que las noches se hagan día Que conseguí robar un beso sobre tu boca con la mía Y poco a poco me doy por vencido Al ver que no soy correspondido Y que por más que toco no abrirás tu corazón Es que es más fácil que se apague el sol Es que es más fácil que se apague el sol Que la luna nos mande calor Que se caiga la muralla chira Es más fácil que lograr tu amor Porque es más fácil que se seque el mar Que la tierra pare de girar Y que yo camine sobre el agua Y que yo camine sobre el agua Es más fácil que lograr tu amor Es que es más fácil que se seque el sol Que la luna nos mande calor Que se caiga la muralla chira Es más fácil que lograr tu amor Porque es más fácil que se seque el mar Que la tierra pare de girar Y que yo camine sobre el agua Es más fácil que lograr tu amor